Perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Perdona si es que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Me estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tapa el sol Me estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa mirada tan clavada No deja de ponerme inquieto No sé qué me pasa Dilatas mi corazón ¿Qué pretendes que te diga? ¿Acaso lo que estoy sintiendo? Quisiera gritarlo Amor a primera vista Estoy asustado Mi corazón no sabe mentir Decir verdad Me enamoré En la primera vez que te vi Los ojos no mienten El lenguaje del amor es así Es mudo, es tierno El corazón no sabe mentir El corazón no sabe mentir El corazón no sabe mentir Quiero creer que me enamoré Quiero creer que ya te quiero No te miento Tengo un poco de miedo Quisiera creerlo Amor a primera vista Esa mirada tan clavada No deja de ponerme inquieto No deja de ponerme inquieto No sé qué me pasa Dilatas mi corazón Estoy asustado Mi corazón no sabe mentir Decir verdad Me enamoré En la primera vez que te vi Los ojos no mienten El lenguaje del amor es así Es mudo, es tierno El corazón no sabe mentir Estoy asustado Mi corazón no sabe mentir Decir verdad Decir verdad Me enamoré En la primera vez que te vi Los ojos no mienten El lenguaje del amor es así Es mudo, es tierno El corazón no sabe mentir Habla por ti He encontrado en mi camino Y es de sol y obscuridad La mentira y la verdad He caído tantas veces Siempre al margen del error Y he pagado con dolor Pero ahora veo mi vida Como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Alguien que llame en un sueño Y no sé cómo agradecer Cuando en mí se iluminó Chiquilla bonita Llegaste del cielo En nombre del amor Tu alegre sonrisa Me enseña en la vida El camino mejor Cuando iban acabando Mis fuerzas de ir caminando Me dices, te digo Y que aún sé llorar Chiquilla bonita Contigo ha nacido Mi nueva razón No estarás solita Estás muy adentro De mi corazón Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita Siempre te he de amar Pero ahora veo mi vida Como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Alguien que llame en un sueño Y no sé cómo agradecer Cuando en mí se iluminó Chiquilla bonita Llegaste del cielo En nombre del amor Tu alegre sonrisa Me enseña en la vida El camino mejor Cuando iban acabando Mis fuerzas de ir caminando Me dices, te digo Y que aún sé llorar Chiquilla bonita Contigo ha nacido Mi nueva razón No estarás solita Estás muy adentro Estás muy adentro De mi corazón Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita Siempre te he de amar Estás muy adentro No estarás solita Más viajando Te he de amar Porque tuviste que cruzarte en mi camino Para enredarme con tus besos y mentiras Así como me hiciste que te amara Me tienes que enseñar como se olvida Te di el cariño que guardaba aquí muy dentro Porque pensaba que contigo había encontrado Las cosas más bonitas de la vida Aquellas con que siempre había soñado Enseñame a olvidar yo te lo pido Después te puedes ir a donde quieras Arranca de mi pecho tu recuerdo No dejes de tu amor ninguna huella Y ya ánimo con vos Todo ese tiempo que te tuve entre mis brazos Aunque quisiera ya jamás podré olvidarlos Si tu juraste muchas, muchas veces Que ni la muerte podría separarnos Te di el cariño que guardaba aquí muy dentro Porque pensaba que contigo había encontrado Las cosas más bonitas de la vida Aquellas con que siempre había soñado Enseñame a olvidar yo te lo pido Después te puedes ir a donde quieras Arranca de mi pecho tu recuerdo No dejes de tu amor ninguna huella No dejes de tu amor No dejes de tu amor Como que me falta el aire No sé lo que debo hacer Si correr o aquí quedarme A esperar tu amanecer Que lento está pasando el tiempo Cada segundo es una eternidad Yo sé que llegaré en cualquier momento Solo Dios sabe lo que pasará Sé que seré feliz Cuando tú estés aquí Renaceré otra vez Y volveré a vivir Me enamoré de ti Antes de tu llegada Noche tras noche hasta Despierto te soñaba Y cuando llegaste a mí Sabías que te amaba Mi sueño será nada Mi sueño será nada Ante esta realidad Siempre seré de ti Tu ángel de la guarda Dibujaré por ti Un sol cada mañana Estaré junto a ti En las buenas y en las malas Yo nunca te haré falta Eres tú Eres tú mi nuevo amor La historia Sé que seré feliz Cuando tú estés aquí Renaceré otra vez Y volveré a vivir Me enamoré de ti Antes de tu llegada Noche tras noche hasta Despierto te soñaba Y cuando llegaste a mí Sabías que te amaba Mi sueño será nada Ante esta realidad Siempre seré de ti Tu ángel de la guarda Dibujaré por ti Un sol cada mañana Estaré junto a ti En las buenas y en las malas Yo nunca te haré falta Eres tú mi nuevo amor Y si te haré falta Y entre tu familia Y no te haré falta No te haré falta Yo nunca te haré falta Pero te haré falta Adiós Me voy lejos pa' nunca acordarme De un amor que yo ve tan profundo Era el único amor en el mundo Que siempre ha adorado con otra pasión Tu retrato lo traigo aquí guardado Cada vez que lo miro me acuerdo De un amor que al marcharme yo pierdo Son tristes recuerdos que no olvidaré Tu que has sido la que yo quiero tanto No me pongas tan grande castigo Ya no seas más ingrata conmigo Acuérdate un poco de mi corazón Me voy lejos, me voy con la esperanza De volver a tus brazos mi vida No me dejes el alma partida Yo juro quererte aunque lejos me voy No me dejes el aire Cada noche sueño contigo, contigo Sé que aún existes amor Siempre en la distancia podremos amarnos Sigues en mis sueños amor Tú, yo, eterna pasión Siempre habrá la esperanza amor Si ves en donde tú estés Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá El amor nos llega Y nunca nos deja Sigue siendo luz en mi ser No podré olvidarte Dejar de amarte Siempre extrañaré tu querer Tú, yo, eterna pasión Siempre habrá la esperanza amor Si ves en donde tú estés Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá La historia Amor No siento temor Yo sé bien Yo sé bien que en mi alma Estás Tú, yo, mi eterna canción Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá Amor 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 Ayer, mientras charlábamos Leí en tus ojos lo que nunca había leído Y descubrí que irremediablemente ya Y a pesar de lo que digas me hundirás en el olvido Yo no te reprocho porque tú no tienes culpa Es el destino que te arrastra y que te empuja A un mundo nuevo donde yo no puedo entrar No, no creas que lloro porque soy muy egoísta Te quiero tanto que si me pides la vida Mi pobre vida con gusto te la daría Y es la historia con todos Te vi tan optimista Haciendo planes sin contar yo para nada Y comprendí cual diferentes somos Y al hacer comparaciones no nos conduce a nada Yo no te reprocho porque tú no tienes culpa Es el destino que te arrastra y que te empuja A un mundo nuevo donde yo no puedo entrar No, no creas que lloro porque soy muy egoísta Te quiero tanto que si me pides la vida Mi pobre vida con gusto te la daría Si no me amas Si no me amas ¿Cuál es el sentido de ocupar? El mismo aire La misma casa Si no me amas ¿Cuáles son las cosas en común Que aún nos atan Para soltarlas De nada sirve un beso sin amor Cuando hay dos almas estempladas Bajo la almohada Se agazapan la pasión desafinada Lo más sensato es darle al corazón Tu libertad Que estuvo esclavizada Por aferrarnos a vivir En un error Ya lo ves De que no sirve tanto para que Si no me amas Si no me amas La historia La historia Siendo sincero La magia que por mucho nos unió Se fue de largo Se nos perdió De nada De nada sirve un beso sin amor De nada sirve un beso sin amor Cuando hay dos almas estempladas Bajo la almohada Bajo la almohada Que agazapan la pasión desafinada Lo más sensato es darle al corazón Su libertad Su libertad Que estuvo esclavizada Por aferrarnos a vivir En un error Ya lo ves De que no sirve tanto para que Si no me amas Lo más sensato es que no me toque En un error Si no me amas Yo no me amas Ya lo ves La historia Ay corazón de miel, te extraño tanto, no te he vuelto a ver Estoy llorando, esta ausencia tuya es un dardo envenenado Ay corazón de miel, ¿por qué me dejas esta herida cruel? Mi dulce pena me has dejado el alma, salpicada de tristeza Si no regresas moriré, ¿de qué me sirve tu recuerdo? Si lo que quiero es desnudarte con mis besos Si no regresas lloraré, mejor arráncame la vida Dime que solo es una horrible pesadilla Dime que me quieres mucho, ay dime que me necesitas Dime que me quieres mucho, como yo Ay corazón de miel, te extraño tanto, no te he vuelto a ver Estoy llorando, esta ausencia tuya es un dardo envenenado Ay corazón de miel, ¿por qué me dejas esta herida cruel? Mi dulce pena me has dejado el alma, salpicada de tristeza Si no regresas moriré, mejor arráncame la vida Dime que solo es una horrible pesadilla Si no regresas moriré, ¿de qué me sirve tu recuerdo? Si lo que quiero es desnudarte con mis besos Dime que solo es una horrible pesadilla Dime que me quieres mucho, ay dime que me necesitas Dime que me quieres mucho, como yo Dime que solo es una horrible pesadilla Como en un sueño, todo empezó Cambiaste tú mi mundo de ilusión Como en un sueño, todo empezó Cambiaste tú mi mundo de ilusión Por las noches oigo tu voz Llenando aquel vacío con tu amor Ya no tengo miedo, si estás junto a mí Ya no estoy sufriendo, he vuelto a vivir Porque te entregas al amar, me das tu libertad Te amo Porque me sabes escuchar y todo lo demás Te amo Muero por ti Y te amo Y te amo Te amo Y por siempre te amaré La historia Como en un sueño, todo empezó Cambiaste tú mi mundo de ilusión Por las noches oigo tu voz Llenando aquel vacío con tu amor Ya no tengo miedo, si estás junto a mí Ya no estoy sufriendo, he vuelto a vivir Porque te entregas al amar, me das tu libertad Te amo Porque me sabes escuchar y todo lo demás Te amo Muero por ti Y te amo Y te amo Te amo Y por siempre te amaré Te amo Y por siempre te amaré En el estado de México nací Yo soy de esa casa Sonapan Donde crecí Viendo la peña preñada Y los tres reyes llenos de pinos La dura cuesta y el fraile caña Verales y sus molinos Sí, señor Llena de cumbres mi tierra es un tazón Pocas casitas de un raro cerro pelón Y se escapan de mis sagazónapan Chatares que atrapan al corazón Todos, todos tomemos y brindaremos por sagazónapan Y por el estado de México Y saludos para todo el estado de México Valle de Bravo muy chico yo conocí Ahora tiene una laguna que antes no vi Luego pasé por Toluca que es del estado la mera nuca Y sin entrar al distrito vine a satélite y el molinito Sí, señor Es la nefantla se palpa un dineral Y es con alcalpan la zona más industrial Y se escapan de mis sagazónapan Cantares que atrapan al corazón Todos, todos tomemos y brindaremos por sagazónapan Y por el estado de México 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 contra el estado, sí señor Ser el mexicano dos veces es un honor No da bien horas de tana, cuinta velas que se escribe en Sor Juana Y hay antascoco afamado, nezahualcóyot Canta el estado, sí señor Y así rodeando al distrito federal Como diadema lo luce la capital Y se escapan de mis sagazónapan Cantares que atrapan al corazón Todos, todos tomemos y brindaremos por sagazónapan Y por el estado de México México